Hola a todos, en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es pasar de este maquillaje que bueno, me maquillé esta mañana muy temprano y ya han pasado muchas horas y lo que voy a hacer es transformar el maquillaje, es una petición que me habéis hecho Marta me hiciste esta petición, me acuerdo perfectamente y bueno, en general la verdad es que lo he leído bastantes veces en los comentarios así que lo voy a hacer hoy, que me viene de perlas porque acabo de llegar pero me vuelvo a ir, entonces por no desmaquillarme entera me he hecho una coleta en plan, voy a ir en moto, paso de peinarme ni lavarme el pelo ni nada porque se me va a aplastar con el casco, así que me hago una coleta y arreando y lo que voy a hacer es modificar un poco el maquillaje, así que si os interesa ver cómo lo hago un pequeño antes y después así como, pues eso, muy rápido y del día a día y esas cosas, pues quedaos a verlo y las 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 cosas, pues quedaos a verlo Amén. 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 Amén.